... No, 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 no. Pero, con el acorde de que tenemos en línea. ¡Oh! 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 Y la parte de nosotros en línea no sé qué. El pan de la gente dentro, donde vaya. ¡Oh! 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 ¿No? ¿No tiene caña? ¡No, Vito! ¡Se lo supo! ¡Ahora! ¡Poto de la chum! ¡Poto de la chum! ¡Vada! ¡Pato! ¡Pato! ¡Para la chum! ¡Papá! ¡Papá! lives! ¡Oh! ¡Papá! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Yo tuve nuestrohaig! ¡Es tú tuve la bisb близada de nit куда bajen a otros monstres! ¡Sí! Yo tuve una...? ¡No tienes measured? ¡Sí! Yo tengo el vídeo de finisat de Vitor Jaenada. ¿Qué es Bidiaco? ¡Bidiaco! Joder, qué bien, ¿no? ¡Bidiaco! ¡Bidiaco! ¡Abre, abre, palo! ¡Abre! ¡Bidiaco! 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 ¿Viste a mandar a tu primo porque vayas ante el coche con la chica? ¡Ah, era! Puedes sacar cosas buenas, mucho. ¿Puedes apagar? Puedes apagar, pero puedes... Lo dejo puesta ahí. Lo dejo puesta ahí. Lo han volcado, lo han volcado ahí, tío.